La situación con la escasez de gasoil en Argentina es cada vez más preocupante. Así lo evidencian los transportistas internacionales que llegan a Uruguay por el puente San Martín y cuentan las peripecias que viven para cargar combustible, además de los sobreprecios que deben pagar. Aunque en Uruguay no hay inconveniente para abastecerse de gasoil, el precio es tres veces mayor que en el vecino país. Falta mucho gasoil en la zona. En Capital Federal, porque hay, pero vos te alejás de Capital Federal y ya no encontrás a 30 kilómetros. Hay días que conseguís gasoil y hay días que no conseguís gasoil. ¿Y en ese caso qué hacen? Nosotros, bueno, tenemos otras estaciones de servicio donde ir a cargar, donde hay y a veces pagas también el sobreprecio, porque te lo aumentan según... Y hay lugares que te ponen cartel que hay gasoil, pero lo pagas más caro y no lo que dice el medidor del surtidor. Entonces es lo que está pasando actualmente. Actualmente en Argentina, sí. El tema es cuando vas para el lado de Buenos Aires, no podés conseguir. En mi caso personal, estos últimos 15 días, vengo quedándome en una estación de servicio de las 20 horas hasta el otro día, a las 7 de la mañana, que es cuando viene el camión, descarga el combustible y a partir de ahí recién podemos completar los tanques en este caso. Pero hay estaciones de servicio que lamentablemente tenés que hacer 2 o 3 horas de cola por 50 litros, 100 litros, o sea... ¿Y en Uruguay no están cargando a pesar de este problema? No, en Uruguay no se carga, pero por una cuestión del costo, ¿no es cierto? O sea, el peso argentino está muy devaluado, o sea que sería, digamos, una pérdida total por ahí tener que completar el tanque acá. Las marcas de combustible en todo están teniendo problemas. No sé si problemas, sino que no lo entrega, no sé qué por el problema, que no. Por ahí estás 3, 4, 5 horas haciendo acuola y cuando llegas al surtidor te dan 50 litros de combustible nomás. Un argentino llega a echar el combustible acá en Uruguay y es medio imposible por el precio que tiene el combustible uruguayo, ¿no? Así que normalmente se viene siempre con tanque lleno todo y se vuelve a recargar de vuelta cuando se sale para la Argentina, ¿eh? Con la cámara de Clayton García informó Daniel Rojas, BTV Noticias, Río Negro.